¿Qué tal amigos? Nuevamente Andrés, el patrón de los terrenos. Aquí estamos en un racho de uno de nuestros clientes que está construyendo su caballeriza. Él nos compró más de 5 acres. Aquí pueden ver cómo está construyendo. En la parte de atrás él va a hacer su cabaña. Muy contento. Aquí trae sus trabajadores. Todo el mundo puede tener su rancho y hacer su proyecto de realidad. El patrón los asesora.